Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia. Catequesis en Familia. Las notas siguientes, ya hemos comentado en otros momentos. La primera, que era poner pecado donde no hay pecado. Eso es un erróneo, un juicio erróneo. La segunda parte o segunda nota era, cuando hay turbación, pues viene de fuera que he pecado y me parece que no he pecado. Eso es su escrúpulo. Me viene de fuera que he pecado y yo veo que no he pecado. Luego, pues no he pecado, es un escrúpulo. Bueno, y el tercero es que el juicio erróneo, te pone el pecado donde no hay pecado, pues ese es nuestro escrúpulo y por tanto hay que desecharlo. Y que el ser escrupuloso un poquito, dice San Ignacio, que bueno para que sepamos un poco afinar, pero no mucho tiempo. A él le pasó también una época de escrúpulos y por eso escribió notas para superar los escrúpulos. Bien, y luego, pero hoy nos toca la cuarta nota. La leo. El enemigo, mucho mira si una ánima, una persona, es gruesa o delgada. Si es delgada, delgada espiritualmente, procura además la adelgazar en extremo, para más turbarla y desbaratarla. Ver bigracia, por ejemplo, si ve que un alma no consiente en sí pecado mortal, ni venial, ni apariencia alguna de pecado deliberado, entonces el enemigo, cuando no puede hacerla caer en cosa que parezca pecado, procura de hacerla formar pecado a donde no hay pecado. Así como en una palabra o pensamiento mínimo. Si el ánimo es gruesa, amplia, sí, le da lo mismo todo, si es gruesa, el enemigo procura de engrosarla más, más gruesa. Por ejemplo, ver bigracia, si antes no hacía caso de los pecados veniales, procurará que de los mortales haga poco caso. Y si algún caso hacía antes, que mucho menos o ninguno haga ahora. O sea, amigos, se han dado cuenta que solamente la lectura despacito y volverla a leer es una maravilla. Luego vamos a este tema de hoy a hacerlo con devoción, con alegría y con súplica a Dios y a San Inés de Loyola. Esperamos ya para la primera parte. No has mirado mi pecado, no me has dejado frío. No has juzgado mi pasado, has llenado mi vacío. No has mirado mi pecado, no me has dejado frío. No has juzgado mi pasado, no has juzgado mi pasado, has llenado mi vacío. Tanto amor, no lo comprendo. Tu abrazo es tan tierno. Has limpiado en lo profundo, Jesucristo, amigo eterno. Cuando a tu luz he venido, cuando mi pecado he dicho. Cuando a ti me ha rendido, cuando el perdón ha vencido. Tanto amor, no lo comprendo. Tu abrazo es tan tierno. Has limpiado en lo profundo, Jesucristo, amigo eterno. No has mirado mi pecado, no me has dejado frío. No has juzgado mi pasado, has llenado mi vacío. Estamos ya en la primera parte de esta cuarta nota que trae San Ignacio para sentir y entender escrúpulos y así tentaciones del enemigo. Leo esta primera parte. El enemigo mucho mira si una alma es gruesa o delgada. En un sentido espiritual, claro. Y si es delgada, procura de más adelgazarla en extremo para más la atorbar y desbaratarla. Bueno, esta es la primera parte. Habla del enemigo. Vamos a aclarar esa palabra tan breve. Los ángeles se rebelaron contra Dios, fueron castigados por su enorme pecado, sin posibilidad de recuperación ni de arrepentimiento por la sabiduría ni libertad plena que tenían y fueron condenados. Y a veces Dios permite cierta actuación de ellos, pero la gracia siempre es más grande que la tentación. Y Dios nos prueba con engaños para ver si nosotros nos fortalecemos de una manera libre o voluntaria en lo verdadero, en lo justo, en lo sano. El enemigo. El enemigo. ¿Y quién sabe del enemigo? Pues la iglesia católica nos lo enseña. Y recuerdo que San Ignacio decía que la bandera de Satanás tiene unos grados animar a todo el mundo a la riqueza, al vano honor, a la soberbia y de la soberbia a todos los pecados. Y la muerte, el daño de la imagen de Dios, porque el oficio del diablo es blasfemar contra Dios y dañar la imagen de Dios, que somos los seres humanos. Bueno, el 15 de noviembre de 1972, en una catequesis de San Pablo VI, dice que el Satanás es un ángel inteligente que intenta ofender a Dios y al prójimo y que tiene tácticas oscuras para llevarnos al pecado. Y las tácticas son tinieblas, odios y mentiras. Todo lo que es su caridad, la noche, en el sentido del oscuro, que no se entere nadie, que no nos vean, evitar a alguien que pueda darnos un consejo y una luz, es una cosa de tinieblas. Y lo que no está claro, está oscuro, y lo que está oscuro, está claro, que no es de Dios. Tinieblas no es de Dios. Dios es luz, hijos de la luz, y no somos hijos del diablo, hijos de las tinieblas. Odios, ojo, ojo. Nos reconocemos pecadores, y esa es la suerte nuestra, para reconocer así la infinita voluntad del Señor, de misericordia. Pero, dice la Biblia también, el que odia a su hermano es un asesino. Pero, ojo, ayúdame Señor, si viene alguien dispuesto a darme un castigo mortal, pero si yo le devuelvo instantáneamente un odio de muerte, el que odia a su hermano es un asesino, porque yo no puedo odiar ni al que viene a matarme. Luego, podré evitarlo, podré escabullirme, podré, como dicen los sacerdotes, yo de aquí no me voy, porque yo quiero morir en mi parroquia. Y los misioneros, muchas veces, se quedan allí con peligro de su muerte. Pero, ojo, que podemos tener cerca o lejos a personas que con el disparo del odio, del olvido y de la omisión, producimos muerte. Porque Dios nos ha hecho para el amor y no para el odio. Y la táctica del diablo es tinieblas, odios y mentiras. Mentiras es cambio de nombre. Al agua le llamo vino, al vino le llamo agua, cojo la botella del agua que tiene letrero de vino, y cuando ya me la he bebido digo, ¿y ahora dónde pongo la botella? Luego, nadie puede hacer lo malo sabiendo que hace lo malo, sino primero le cambia el nombre. Esto es bueno, esto es gusto, esto es sabroso, esto no puede ser malo, esto tiene que ser bueno, porque está bien. Pues claro, el veneno está dulce, pero mata. Señor, estoy rezando. Librenos de tinieblas, odios y mentiras. Bueno, el papa habla de más detalles. Yo le llamo de un modo rápido, ladrón satán, ladrón de oraciones, ladrón de confesiones, ladrón de comuniones, ladrón de ánimo, ladrón de vocación, ladrón de amigo de la cruz, ladrón de unión. Y dice el papa, concluyendo esa catequesis, el programa de Satanás es pecar y no confesar. Es decir, no decirlo, no comunicarlo. La confisión es la victoria contra la tiniebla del pecado. Y luego, tinieblas, odios y mentiras. Cambio de nombre. Bueno, pues voy a seguir. Dice el enemigo mucho mira. Mira significa, es como uno que va a asaltar un castillo. Mira cuál es el sitio más fácil o por donde hay que atacar. Si una persona es gruesa, gruesa no habla de gruesa corporal o delgada corporal, sino de gruesa moralmente gruesa o moralmente delicada, fina, que tiene detalles de fidelidad con Dios hasta lo más pequeño. Mira si el alma es gruesa o delgada. Y si es delgada, delgada, que afina, pues procura adelgazarla más en extremo. Adelgazarla. Si es fina, delicada y con detalle, como un desposorio con finura, con detalle, con un amor total, con un disolubre, único, enamorado. Pues procura, diríamos, si es delgada, adelgazarla en extremo y hacerla ya tan exquisita que resulta agobiante y escrupulosa y diciendo que todavía no he llegado a la minitud de ese amor total, disoluble, perdonador. A lo mejor no soy yo, perdonadora, realista y comprensiva y alegre como tenía que ser y la adelgaza más, señor. Si ella es delgada, procura además adelgazarla en extremo, ¿para qué? Para más turbar, amigo. Cuando hay serenidad, hay Dios. Cuando hay turbación, no hay Dios. Y Edwin Stein, con Husserl, su profesor, discutía, lo divino se nota en serenidad. Y Husserl decía que lo divino no se nota en nada, en lo humano. Y ella decía la serenidad. Y la turbación es signa de una acción del maligno, para más turbar. Y también desbaratar, desbaratar, es decir, destrozar. Has hecho un dibujo, pues destrozar el dibujo. Estás haciendo una obra buena, un empujón para que esa obra se venga abajo. Tienes un proyecto alto en lo profesional, en lo social, en lo económico, ni pues aturbarlo todo. Señor, yo te pido que nos des la gracia, en esta primera parte, de no caer en turbación, no caer en desbaratar los proyectos positivos que el Espíritu Santo da a cada persona. Y si hemos sido finos y delgados, que lo sigamos siendo, pero sin equilibrio. De esto se habla con más detalle ya en las dos partes que nos quedan del programa. Demos gracias a Dios y después de un breve momento pasamos ya a la segunda parte de esta nota cuarta sobre los escrúpulos. El que no mira mis faltas, sino mi fidelidad, El que no hace roca en mi debilidad, aquel que lo sabe todo, pero vuelve a preguntar, el que hace fiesta al verme regresar. Es el fuego que me quema, es el gozo que me llena, es la fuerza que yo no puedo explicar. Es el Señor, ¿acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor, el que me llama, el que me ama, es el Señor. Catequesis en familia. Ejercicios espiritual en familia. Diego Muñoz le saluda a cada uno de los oyentes de Radio María en la espera de que todos seamos más inspirados, más iluminados para evitar escrúpulos y vivir en una recta conciencia fiel y generosa para la gloria de Dios y bien de la humanidad. Estamos en la segunda parte de la cuarta nota que pone San Ignacio para sentir y entender los escrúpulos del enemigo. Leo esta segunda parte. Verbigracia. Si ve el enemigo, si ve el enemigo, que unánima no consiente en sí pecado mortal, ni venial, ni apariencia alguna de pecado deliberado, entonces el enemigo, cuando no puede hacerla caer en cosa que parezca pecado, procura de hacerla formar pecado a donde no es pecado, así como en una palabra o pensamiento mínimo. Amigos, este es el texto. Lo desmenuzamos, lo meditamos, pedimos un sentido profundo y una experiencia nueva para nosotros y si alguna vez tenemos que dar un consejo así naziano a las personas que lo necesiten. Delgada. Dice el texto. Si se ve que un alma no consiente en sí pecado mortal, ni venial, ni apariencia alguna de pecado deliberado, pues no, esta es una persona, diríamos, delgada, fina, de categoría, de profundidad. ¿Por qué? Pecado mortal, consciente, libre y persistente, jamás. Y si mil veces cae, mil veces se levanta. Pecado mortal jamás. Y pecado venial, bien que no sabía bien la materia, era leve, el conocimiento era leve y la voluntad estaba un poquito de mala sombra, no de mala idea. Bueno, pues de pecado venial es ofender a Dios en pequeño, ni en grande ni en pequeño. Esa persona delgada es fina y tiene una decisión por obra de Dios de lo que tú quieras y cuando tú quieras. Luego esa persona delgada no consiente pecado mortal, ni venial, ni apariencia alguna de pecado deliberado. Pecado deliberado. Es decir, el pecado empieza cuando yo deliberadamente elijo esto. La cosa es pequeña, pero la elijo yo y la hago es pecado. Luego ni sombra alguna de pecado deliberado, ni semideliberado, ni nada. Todo lo que sea pecado no debe entrar en el corazón. Y si alguna vez entra, Señor Todopoderoso, tú que estás dentro de mi corazón y de nuestro corazón, deja el alma limpia, llena, perdonada, confesada y irritada, porque tú eres digno de una totalidad de amor, pues tú nos amas con totalidad. Y dice aquí, Señor Ignacio, si una persona no consiente, entonces el enemigo, hemos vuelto a decir, el enemigo es el ángel condenado y castigado en condenación eterna, enemigo de Dios y de nosotros. El enemigo, cuando no puede hacerla caer en cosas de pecado, que parezca pecado, como no puede consentir que haga pecado, procura de hacerla, formar pecado, hacer pecado, procura hacer pecado, poner pecado, hacer pecado, a donde no es pecado, así como en una palabra o pensamiento mínimo. Una cosa no es pecado, pero él le hace formar pecado. El enemigo procura, como poner pecado, así como en una palabra o pensamiento mínimo. Bueno, Señor, ayúdenme a poner algún ejemplo, que esto yo lo pueda explicar. Pues el ser humano resulta que no tiene pecado, pero dijo una palabra, una palabra, pero ahora, esa palabra, que no era importante, yo no quiero poner palabras pequeñas, pero una palabra insignificante, dijo ea, ante el asunto ese, dijo ea, por decir algo. Claro, la palabra ea apenas es nada. Bueno, pues, ya lo hace grande. Hay que ver lo que yo dije, ea, lo que yo dije, y por qué lo dije, y ahora yo, mi alma, si el Señor se queda ofendido, y hemos hecho daño, pero por Dios, una palabra insignificante, pequeña, que a lo mejor no esté bien, pero es pequeña, ahora tú la haces grande, eso se llama tormento, eso se llama escrúpulo, luego el demonio se sale con la suya. Cuando hay una palabra, bueno, y ahora, un pensamiento mínimo, bueno, y Señor Padre Ignacio, ¿a qué te refería esto con un pensamiento mínimo? Pues pensamiento es un algo que yo me lo formulo, y casi lo tengo escrito en la pizarra de imaginativa, pero no la digo, pensamiento mínimo. Resulta que uno en su pensamiento dice, ea, raro, como un juicio, raro, u otra cosa pequeña, bueno, o dice, no me gusta, o lo que sea, una cosa rara, una cosa insignificante, bueno, pues hay que ver lo que he pensado, me ha venido un pensamiento malo, y ahora yo que no quería pecado, ahora tengo pecado grande, y había que tener que ir consultar, no, 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 un pensamiento, no es consentimiento, aunque la cosa sea un poquito gorda, y menos si es porque dije o pensé X, esta persona es X, pensé X, una letra del alfabeto, luego, pensamiento mínimo, bueno, San Ignacio, te damos gracias, por, tantas lecciones, que nos está dando, para nuestra vida, y para la vida de los demás, y luego, esta táctica, de hacer grande lo pequeño, que quede como una buena enseñanza, de San Ignacio, y luego, vamos a hacer oración fuerte, ahora mismo, porque esto no es solamente enseñanza, es, Señor, te pido, por tu infinita potencia, a ti Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la ayuda de la Virgen María, que los oyentes, y todo el mundo, no consienta jamás, en pecado grave, materia grave, conocimiento pleno, y voluntad, firme, y continuada, Señor, por, temor, servir, porque puede condenarme, autocondenarme, pero, sobre todo, por amor, filial, Padre eterno, tú, con amor infinito, a cada ser humano, ayer, hoy, siempre, merece, un amor total, y por tanto, rechazo, en mi vida, todo lo que sea pecado mortal, y el que pide, recibe, y amanece el día, Señor, no permita, caer en ningún pecado, ni de pensamiento, ni de palabra de obra, luego, hacer una opción fundamental, inicial, y repetirla durante el día, y mil veces, me viene una tentación, mil veces, la rechazo, sobre todo, pecado grave, bueno, también hacemos, una oración ahora, de pecado venial, bueno, como es pequeño, no, 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 a una persona, no se le ofende, ni con un salivazo, ni con un estornudo, el estornudo, a lo mejor, tiene un poquito de saliva, lo que sea, pues, se pone un pañuelo, lo que sea, pero, no, no, echa un estornudo, que es una gotita de saliva, pecado venial, no, porque, porque tu amor es total, universal, individual, instantáneo, con sabor de creación, de redención, y de sentación, y no mereces, una debilidad continua, de pequeños, pecados, leves, en pensamientos, en palabras, y en obras, y luego, también, hacemos, una oración, de deseos, deseos y afectos, ni odios chicos, ni olvidos chicos, ni, ni, desafectos negativos, en el mundo de las emociones, nada de emoción negativa, contra nadie, a nadie tengo como enemigo, a todos amo, a los que me corresponden, y a los que no me corresponden, porque imitamos a Dios, que no espera que lo amemos, y todo el mundo vale, por el infinito amor, que Dios pone a cada uno, señor, escúchanos, que esto, no es un taller de literatura, ni un escenario de teatro, sino una súplica, un quirófano de oración, de salvación, porque tú eres perennemente salvador de todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, descansamos un momento, para pasar ya, a la tercera parte, de esta regla cuarta, sobre los escrúpulos. Necesito de ti, de tu misericordia, necesito de ti, de tu amor, necesito de ti, de tu misericordia, necesito de ti, de tu amor, solo tú puedes llenar, mi vida de amor, solo tú puedes lograr, cambiar mi interior, solo tú podrás, darme la salvación. Estamos ya en la tercera parte, de la cuarta regla, para entender y estudiar, el tema de los escrúpulos. Y leemos esta tercera parte. Si el ánima es gruesa, el enemigo procura de engorrosar la masa. Verbi gracia. Si antes no hacía caso de los pecados veniales, procurará que de los mortales haga poco caso. Y si algún caso hacía antes, que mucho menos o ninguno haga ahora. San Ignacio, me lo pones tan claro que ya no sé ya ni cómo comentarlo, sino casi repetirlo, y que se nos quede ese sabor de discernimiento, de escrúpulos, para que no caigamos en escrúpulos, aunque tú has dicho que un tiempo con escrúpulos es bonito para afinar la conciencia. Y vamos a alimentar. Si el ánima es gruesa. Si el ánima es gruesa, es decir, en que le cabe todo, es como un estómago que le cabe lo que le eches, o sí, comida, bebida. Pues, si en cosas moral, el ser humano es grueso porque le cabe todo, y no le importa todo, grande y pequeño, si el ánima es gruesa, el enemigo procura de engrosar la mar. Si tiene anchura de corazón, que le cabe todo lo malo, pues, que tenga todavía más anchura que estática del diablo, engrosar la mar. Por ejemplo, ver mi gracia. Por ejemplo, si antes no hacía caso de los pecados veniales, procurará que de los mortales haga poco caso. Luego, si se tragaban los veniales tan fácilmente como el agua, ahora, vamos, que se traguen los mortales aunque sean acuas y montañas o ríos. Señor, estamos describiendo una grosura de espíritu para aceptar en el corazón un templo de Dios las basuras grandes de pecados grandes, de pecados veniales, y si somos de amplia anchura para lo malo, todavía tener más anchura. Y si en algún caso hacía antes, si antes hacía un poco de caso a esto, pues, que mucho menos, mucho menos haga ahora. Antes tenía yo mucho caso de estas cosas, pues ahora menos caso, menos caso. entonces, de tener un poco de cuidado a no tener ninguno, sino meter todo. Y si en algún caso antes hacía caso que mucho menos o ninguno haga ahora, luego con fecha de ahora haga menos caso y se hace falta ningún caso, nada. no hay, diríamos, rechazo de tamaños y de modos y de pecados diversos. En todo, puerta abierta. Señor Todopoderoso, estamos curando la gordura malífica del corazón humano y lo hacemos rezando. Sí, orar para no caer en tentación. Señor, Radio María es cátedra, es escuela, es maestría, es oratorio ahora mismo en directo. Dios, te está escuchando mucha gente. Yo nunca he pensado cuántos, porque he pensado solamente en que cada uno sea oyente de Dios en lo que Dios pueda comunicar a través de estas humildes palabras. Pues yo te pido, Señor Todopoderoso, que no caigamos en tentación. Tú lo has dicho sudando sangre en el huerto de los olivos. Orar para no caer en tentación. Orar significa poner la confianza en Dios, no confiar en sí mismo, es bendito el que confía en Dios y es maldito el que confía en lo humano, porque lo humano, bien sea personal o ajeno, puede fallar. Confiaba en una persona y luego no vino. Le llamé y no lo encontré. Lo humano puede fallar, pero Dios no falla. Bendito el que confía en Dios, maldito el que confía en lo humano, aunque hay que confiar en lo humano para dejarse ayudar e ilustrar. Orar para no caer en tentación y luego también para sacar y curar esa gordura, pues hay muchas intercesiones, sobre todo a la Virgen María. La Virgen María cuidó de la salud del niño físicamente, moralmente, el niño no la necesitaba porque era Dios y no podía pecar. Venía a quitar los pecados. Pero como la Virgen cuidaba del niño en todos sus detalles, pues ese Cristo que somos nosotros también muchos por el bautismo, pues nosotros también somos cuidados por ella como hijos únicos. Dios dijo a Jesús tú eres mi hijo muy amado, ese es tu hijo, mujer, en el Calvario y cada uno es el hijo de Dios y el hijo de María y cada uno puede decir madre inmaculada ruega por nosotros, madre del refugio de pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los inmigrantes, ayúdanos para cuidar a los inmigrantes que encuentran una acogida y una integración social y cultural. Señor, que no admitamos indiferencias, insensibilidades, olvidos y mucho menos esas bombas redondas de odio, olvido y omisión que son con la letra O de inicio, ni odio, ni olvido y omisión, ni en grande ni en pequeño, estamos orando a la Virgen María y tú que no has tocado ni el pecado primero, dice la inmaculada concepción que no toque el pecado en nuestros corazones, estamos redando a la Virgen María, pero también podemos acudir a los santos, cada uno tiene un patrono, el patrono de su nombre y a los santos. Dios acepta con mucho gusto la petición que le llega por medio de los santos, porque los santos como tienen una imagen, una estampa de ellos, pues ya tenemos ahí un descanso humano, imaginativo y visual para rezar y parece que nuestra oración por los santos es más fácil y llega y la oración atraviesa las nubes y llega hasta el corazón de Dios y sobre todo cuando está presentada por la Virgen o por los santos de la devoción de cada uno, ¿sí? Y luego también los ángeles, bueno, los ángeles hay que tomarlo en serio porque si los ángeles es malo hay que tomarlo en serio, mucho más en serio hay que tomarlo a los ángeles y los ángeles ayudan y los ángeles avisan y salías de casa, de la habitación o de la casa y se te olvidó tal cosa y vuelves y estabas buscando una casa y te pasaste el número y te vuelves y te avisan la comunicación de los ángeles con la persona es real casi visible y cada uno tiene experiencia de muchos días sí había una madre que fue dejó a la niña en su en la cama de matrimonio ahí apoyada la niña en el la almohada del matrimonio fue a ayudar a su madre y a mitad de la ayuda me voy a ver cómo va la niña si no que le va a pasar la niña fue quitó la niña y en ese momento se cayó una viga que hubiera matado la niña Dios guía las personas para evitar cosas mayores y hay que hacerle caso cuando las sugerencias pues son serenas y bonitas los ángeles sí y nosotros pedimos los ángeles y luego después para quitar la gordura esta maligna hay que tener unas decisiones fuertes como dice san ignacio al comienzo de la oración y a o y ahora mismo hacemos una oración preparatoria de san ignacio a cada meditación que todas mis intenciones sean ordenadas que todas mis oraciones sean buenas y ordenadas y que todas mis operaciones de amor sean ordenadas porque amo lo que tengo que amar odio lo que tengo que odiar y no al revés por tanto señor orden en palabras pensamientos y en obras sí luego también acudimos al padre nuestro hermanos en el padre nuestro está todo el contenido y el programa de la vida y de la luz de la humanidad y de la historia y del cosmos en el padre nuestro y allí dice el señor que digamos no nos dejes caer la tentación y el que se agarra de la mano de dios o de la virgen con la virgen maría nunca tropezaré y si alguna vez caigo pronto me levantaré luego con la virgen maría la intercesión nos agarramos a no nos dejes caer la tentación nos agarramos a dios y a la virgen maría y luego líbranos del mal la última palabra la palabra mal significa maligno satanás o sea que empezamos por la palabra padre y la última palabra es el maligno pues tenemos dos padres el padre nuestro y el padre falso que es el maligno a que padre nos agarramos nos agarramos a dios padre hijo y espíritu santo y terminamos este programa de los escrupulos la nota cuarta y bendecimos a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y así concluye catequesis en familia con el padre diego muñoz y y y y y y y y y Gracias por ver el video.